qué tal pokemoniacos otro día más de evolución y me corresponde evolucionar un pokemon un pokemon tipo planta ya que la tarea especial de evolución me dice que hay que buscar un pokemon tipo planta entonces escogí para esta evolución a bellsprout y dentro de estos cinco bellsprout pues el demás puntos de combate es de 728 entonces vamos a darle más poder a ver vamos a darle más poder si vamos a ver cuánto sube 741 puntos de combate y ahora se va a venir whipping bell y whipping bell le vamos a dar el resto de poder entonces vamos a evolucionar enseguida se viene whipping bell vamos se viene whipping bell vamos a ver con cuántos puntos de combate me saldrán es una maravilla whipping bell se viene whipping bell el bocazo con 1199 puntos de combate vamos a darle más poder sí señor más poder 1220 puntos de combate vamos a darle más poder 241 puntos de combate 241 puntos de combate vamos a darle más poder 251 puntos de combate démosle otra vez más poder sube 10 1261 hasta ahí me va a darle más poder ahora quien se viene se va a venir whipped bell y esto es una maravilla se viene whipped bell a las evoluciones si completamos la tarea de la tarea especial vamos a ver a whipped bell wow sensacional se viene whipped bell wow este whipped bell es fantástico registramos en la pocket 1.948 puntos de combate y este whipped bell es muy bueno tiene poder de hoja afilada y rayo solar perfecto para ver gimnasios hombre qué lástima que no me haya llegado a los 2.000 puntos de combate pero apenas pase del nivel 29 muy posiblemente me dejará dar más poder y llegar a ser más de 2.000 entonces muchachos espero que les haya gustado esta evolución y nos veremos en la próxima oportunidad